Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hace unos días hice uso de esta tribuna para hacer alusión a la conmemoración del día 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, un día que es poco recordado y del cual en muchas ocasiones se desconoce su origen y lo que persigue esta declaración. Por ello presenté ante ustedes la iniciativa que se declara el 5 de septiembre de cada año como Día Estatal de la Mujer Indígena. Esta iniciativa no significa replicar un día más en nuestro calendario estatal. Es más que una declaración, pues está encaminada a centrar la atención sobre la situación que viven las mujeres indígenas en nuestra entidad, su historia y sus perspectivas de vida. Mediante el trabajo conjunto que se llevó a cabo en la Comisión de Desarrollo Indígena, se han plasmado las razones que conducen a llevar a cabo esta declaratoria, entre las que se destaca la triple discriminación que vive la mujer indígena en el mundo, en el país y por supuesto en el estado. El primer tipo de discriminación se da por razón de su género, es decir, el simple hecho de ser mujer. La posición en un estado de mayor vulnerabilidad dentro de su comunidad y fuera de ella. La segunda, precisamente se debe a su condición de ser indígena, en donde es relegada por la sociedad a pertenecer a una clase social distinta. Peor aún, la tercera situación se debe al nivel de vida económica y patrimonial en el que se encuentran, en donde en la actualidad se les priva de muchos derechos sociales y patrimoniales. Ante estos tipos de discriminación de las que son víctimas de las mujeres indígenas, resulta necesario que como autoridades llevemos a cabo acciones para visibilizar y concientizar sobre las condiciones jurídicas, económicas y o sociales en las que se encuentran y con ello poder promover el pleno ejercicio de sus derechos y de sus garantías para su protección. Por ello, estoy seguro, compañeras y compañeros legisladores, que darán su voto de confianza a esta declaratoria, pues como legisladores somos los portavoces de aquellas mujeres indígenas que se encuentran silenciadas, aquellas mujeres indígenas que no se ven, aquellas que no han sido reconocidas, aquellas que son excluidas y que nunca son valoradas. Muchas gracias.